1 de la tarde, lista para el café de hoy. Va a ser uno un café frío, porque ya guardé todas las tazas y no tendría como calentar al microondas. Y dos, solo le voy a poner aparte de café, leche de coco. No solo porque también ya guardé todos mis colágenos, sino porque todavía sigo un poco llena del desayuno. Entonces lo voy a mezclar todo en el Magic Bullet, lo pongo en el vasito y listo. Y dos, solo le voy a poner aparte de café. Mmm, del día. Hola a todos, soy Mario y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es viernes 28. 28 de mayo, 1 de la tarde, 1 y 10 de la tarde ya. Y ya rompí el ayuno esta mañana. Ya les cuento por ahora el café, lo que vieron, leche de coco, café, así frío. Queda súper rico, queda muy, muy cremoso. Es una muy buena forma de agregar grasa al café y completamente libre de lácteos, en caso que ustedes eviten o no puedan comer ni tomar lácteos. Entonces ya, último día oficial acá en este apartamento. La próxima semana igual hay que hacer una obra pequeña, hay que pintar, entonces estaré viniendo mientras hacen estas obras. Pero dentro de todo, ya hoy va a ser nuestra última noche acá. Si es tu primera vez viendo uno de mis vlogs, no tienes ni idea de qué estoy hablando y por qué estoy hablando de trasteos y dónde está la receta Keto. No te preocupes, es el mismo canal, Manu Echeverry. Este simplemente es el vlog de las tardes, donde uno, te muestro todo lo que como y tomo en un día. Y número dos, hablamos de diferentes cosas, de lo que estoy haciendo, leyendo, viendo, aprendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que les grabé un clip esta mañana de cómo va la empacada. Entonces acá está. Diez y media, diez y cuarto de la mañana. He pasado toda la semana, toda la semana también, pero toda la mañana empacando. Ya queda bastante poco y acaban de recoger, acaban de recoger de otra fundación, porque la original nunca recogió las cosas. Acaban de recoger absolutamente todo. Si de verdad alguno está en Bogotá y tiene cosas para donar, me dijeron hasta comida, lo que sea, cosas nuevas, y ellos venden y de ahí sacan fondos o cosas para donar. Se llama Margarita, la señora que recogió todo. Entonces fuera de chiste, si les interesa, escriban el comentario y les dejo ahí el WhatsApp de ella. Y les voy a mostrar pues ya cómo va esto, antes de hacerme algo de comer, porque tengo un poquito de hambre. Entonces, bueno, de vajilla, ya todo está vacío. Estos platos no los voy a empacar, porque con estos voy a tomar fotos estas semanas, me falta eso para empacar. Esas tazas que se ven ahí, y acá estos vasos y estos poquitos platos, los vamos a dejar en el apartamento, porque la idea es intentar empacarlo amoblado. Aunque aprovecho que me subí estas rejillas también, las voy a dejar afuera, como sucio allá arriba, porque son para fotos de estos días. Pero bueno, todo vacío, creo que me falta vaciar lo que está en el horno. Ya es impresionante la cantidad de vajilla que tengo. Pero bueno, es gracias a Crate & Barrel, que me regaló una entera, y cuando nos casamos también nos regalaron dos vajillas. Entonces tenemos muchas vajillas. Ya casi, pues, de acá, un par de cositas que quedan por empacar, pero lo que les decía, los muebles sí van a quedar. Estoy como sin aliento. Esto lo voy a llevar donde mi mamá. Ya por acá todo vacío. El cuarto sí está en desorden, perdón, ni ha perdido la cama. Pero bueno, les quería mostrar el estado actual. Las próximas 24 horas ojalá ya todo esté empacado. ¿Cierto, Leila? ¿Cierto? Bueno. Entonces vamos a ver, vamos a ver que me hago desayuno antes de empacar los últimos sartenes y los últimos platos. Pronto huevos o un wrap o algo así. Entonces vamos a ver. Y también ya rompí el ayuno hace dos horas por lo menos, creo, como a las once. Ya no me acuerdo, pero sigo súper llena. Fue un desayuno slash brunch súper generoso. Acá les voy a mostrar lo que comí. Bueno, en misión vaciar la nevera. Me voy a hacer unos huevos. Acá me queda, no sé, más o menos. Limpiamos la nevera. Me queda un poquito de brócoli que ya está blandito. Está a pocos días de dejar de estar bueno. Entonces voy a hacerme unos huevos en vez de la tradicional espinaca que siempre uso. Lo que voy a hacer es primero saltear un poco de brócoli. Le voy a poner tres huevos. Lo voy a saltear todo en mantequilla. Le voy a poner tres huevos. Lo voy a mezclar. Y creo que voy a armar un wrap con este, que son mis favoritos wraps de coco. Estos los pido por internet en Thrive Market, aunque muchos de ustedes ya han dejado en comentarios según su país donde los encuentran. ¿Qué más voy a usar? Acá me quedan como dos cucharadas de baba ganoush. Entonces acabármelo. Y acá también me quedan, no sé, como dos onzas de queso feta. Entonces también se lo voy a poner. Entonces vamos al sartén a hacer esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, acá seguimos en la empacada. Toques finales. ¿Saben qué? Sí, no sé, la nevera. Todo lo que es la nevera me preocupa un poco. Entonces vamos a ver cómo logro o buscarle casa donde mi mamá o buscarle casa donde mis abuelas, mi papá, mis tíos, fundaciones, no sé. Hay bastantes cosas que pensé que iba a tener más tiempo para cocinar, pero bueno, no hay ningún problema por ese lado. Les quería contar que ahorita mientras estaba empacando me puse a ver un video de uno de mis youtubers favoritos se llama Thomas Frank. Thomas creo que con T-H. Frank, F-R-A-N-K. Y el último video que subió hace un par de meses no veía nada de él. Odio el algoritmo de YouTube porque a veces decide que uno ya no quiere ver. No sé, es raro. Ustedes a veces me dicen como no me llego notificaciones y a mí también me pasa con canales que sigo y quiero ver todos los videos que suban porque hay canales que solo suben como cada dos semanas o algo así entonces uno no está como tan pendiente. El caso es que el video que vi hablaba de formas en cómo las personas nos manipulan y cómo evitar que esto pase. Suena súper fuerte esa palabra manipular me manipuló pero sí o sí ya sea en el contexto familiar y de amigos que no era el caso que le estaba hablando en el video le estaba hablando un poco más como nosotros como consumidores en un poco estrategias que usan las marcas para manipularlos. Se me hizo súper interesante y quería compartir un par de ideas con ustedes. La primera es cuando las marcas o las personas o lo que sea nos dan un pequeño regalo gratis o algo por muy poca plata y lo que hacen es que crean lealtad de la marca. Uno pasa a ser alguien que está viendo la marca a un comprador a un consumidor. Cuando uno compra productos Apple ya sea celulares iPad computadores bueno hoy en día que más hay audífonos relojes vienen no sé no sé si se acuerdan con un sticker de la manzanita que es el logo de Apple ¿cierto? entonces pues no es como que Apple sean súper queridos y quieren regalar stickers es que probablemente si a uno le regalan un sticker uno lo vaya a pegar en algo entonces es como tu forma de decir yo soy una persona que compra productos Apple ni siquiera como por estatus ni nada sino simplemente a ellos el estatus pues o sea si les importa pero al final del día lo que quieren es que tú te identifiques como un comprador de Apple y desde esto gratis hasta por ejemplo en las aplicaciones cuando a veces uno puede comprar como algo como por 50 centavos o como por un dólar y uno ni lo piensa ¿saben? como un dólar como bueno lo va a comprar y estadísticamente una vez uno hace esa primera compra es mucho más propenso a hacer otras compras y lo pienso yo siempre porque es que miren les voy a ser honesta yo creo que yo he desarrollado muchas habilidades pero la la habilidad de vender mis productos digitales como que bueno yo todos los días hablo de mis libros pero pues ya hasta ahí o sea como que yo les doy acá contenido gratis todos los días mil recetas gratis y aparte vendo libros de cocina los que los quieran comprar increíble voy a hablar de ellos todos los días sí porque me encantan y sé que van a ser para ustedes pero las estrategias reales de mercadeo que tienen otras personas empresas etcétera etcétera son algo así y Thomas Frank dice que son un poco manipulación y creo que es la razón por la cual yo no me siento cómoda haciéndolo pero es por ejemplo no sé si a ustedes les ha pasado como algún creador de contenido digital o alguna marca te ofrecen un ebook de pronto gratis o un pequeño libro gratis o 20 recetas gratis o esto digital gratis o prueba esto gratis entonces lo que hacen y esto no es como que se lo inventó Thomas Frank hay una investigación importante detrás de esto es ya tú pasaste de ser simplemente alguien que está curioseando a alguien que tiene un producto entonces esto va a generar dos cosas la primera que ese ebook de un dólar o ese ebook que te dieron gratis ya te da identidad a que tú eres comprador de esa marca o de o de esa persona y número dos la segunda forma de manipulación que usan mucho es nosotros tenemos dentro de nuestro casi que ADN social el principio de la reciprocidad y eso es que de una forma muy inconsciente si alguien te da algo tú vas a intentar retribuir ese favor o ese regalo él ponía el ejemplo por ejemplo en los concesionarios de carro normalmente uno entra y lo primero que le ofrecen es un café o agua o algo de tomar pues yo siempre digo que si a un café o de pronto uno tiene sed y uno recibe agua estadísticamente uno es mucho más propenso a decirle sí a todo lo otro que a uno le ofrezcan entonces como que ay quieres parar el carro y a uno como que le da pena porque uno siente que ya le dieron un tinto un café de mil pesos entonces uno ya tiene que decir que sí o sí igual uno ya estaba interesado en comprar ese carro no es que a uno lo estén convenciendo por un tinto pero probablemente de verdad esto suena loco pero piénsenlo y miren que sí por ese café que te dieron gratis probablemente diga sí a todos esos planes de mantenimiento adicional que te ofrecen cuando compras carro por un tinto entonces y normalmente digamos que entre más de lujo es la marca no solo en carros a veces yo y esto no es que sea marca de lujo pero hay una marca no sé si es colombiana o no se llama Loto del Sur es como de jabones yo sé súper emocionante es como de jabones velas exfoliantes y uno cuando entra le ofrecen no sé si ahora en época de COVID pero toda la vida a uno le ofrecían como agua aromática o algo delicioso o si alguna vez de pronto ustedes han comprado anillos de matrimonio mejor dicho a uno le ofrecen hasta champaña hasta mejor dicho lo que uno quiera porque si tú estás comprando un anillo de matrimonio y ya entras a un lugar en donde ay que hagamos de esto una experiencia especial y te ofrecen champaña no sé qué agua con gas en pelegrino entonces uno ya parte de uno lo quiera o no probablemente diga sí a cuando te ofrezcan algo donde tú ya vas a poner tu plata entonces si pasamos al mundo de los productos digitales muchas veces puede que te ofrezcan eso el libro gratis o las 20 recetas gratis o la aplicación gratis por 10 días etcétera etcétera tú ya dijiste que sí entonces hay dos cosas uno ya te identificas como comprador porque tienes uno de los productos y número dos ya te han dado cosas gratis entonces en el momento en que van y te ofrecen ya hay bueno ahora compra esto en físico ahora suscríbete a la aplicación ahora suscríbete a eso uno es mucho más propenso de hacerlo y me pongo a pensar y total son no estoy diciendo que sea engañoso ni que sea malo simplemente son tácticas de mercadeo porque es que la palabra manipulación que él usa se me hace muy fuerte o sea no creo que nadie esté mentira de pronto algunas marcas sí pero no creo que personas particulares vendiendo sus emprendimientos de todo el corazón no creo que lo hagan como por engañar a nadie simplemente pues son técnicas de mercadeo súper eficientes entonces me encantaría saber ustedes qué piensan de eso sienten que han caído en estas trampas sienten la de que a uno le ofrecen agua y tinto en esas trampas yo sí siento que he caído mil veces después soy como compremos algo o sea ¿saben? no sé si a ustedes les ha pasado o no no sé si es no inteligente no usar esas técnicas probablemente probablemente porque todo el mundo las está usando entonces bueno me tomaré mi café no sé si hay hielo en la nevera estaría rico con un poquito más de más más frío y nada pues les mostraré ese desayuno lo que les mostré estuvo bien bien grande entonces no sé no sé si vuelvo a comer pronto y dejo de comer temprano me espero y como tarde no sé pero lo que sí sé es que les mostraré gracias por estar acá gracias por acompañarme en este trasteo y ya ahorita nos vemos estos chips de coco los había pedido en mi último pedido de Thrive Market no sé si se acuerdan tengo la boca llena de coco los tenía Carmen acá se trajo un par de snacks en estos días por lo que está transicionando a Keto son chips de coco tostados y Tandelio el único ingrediente es coco orgánico está bueno ¿qué tal? muy bueno ¿qué tal tus primeros días en Keto? ¿un poquito duro? no sabes que no me siento bien ¿verdad? de pronto cuando tenga antojos de de algo me va a gustar pero como que no he tenido antojos de nada y todo bien y todo bien y a sus tés ¿qué nos vas a dar? de que son de una marca que se llaman Desincha T que es para las personas que retenemos líquidos yo retengo mucho líquido y la verdad me tomo como me he tomado la última semana como tres diarios y ¿tres diarios? estás peor que yo tomando bebidas calientes me encanta ¿y sabor? es como pausa activa un tecito súper rico y siento que voy al baño o sea siento que libero líquido sabes como que mi cuerpo se ha sentido más liviano los últimos días creo que también porque he comido muchísimo menos carbohidratos entonces síganme te acompañamos síganme para más recetas para más recetas ya son como las 5 de la tarde va a ser mi almuerzo slash segunda comida del día qué sorpresa ninis una vez más mandaron salsa siempre positivo agua con gas favorita el otro día me preguntaron cuántas veces al día podían tomar agua con gas pues la verdad como si fuera agua pues yo también tomo agua sin gas pero pues agua con gas es solo agua gasificada y está perfecto decidí pedir la de shawarma hoy y no repetir la de pollo a ver más que todo porque me pareció puedo decir me pareció porque no no pesé el pollo me pareció que la de shawarma traía más proteína que la de pollo entonces pues para mí más es más voy a mezclarla y comerla porque ya me acaba de dar un poco de hambre última comida del día voy a terminarme el yogur griego que queda acá quedará no sé como media taza más o menos este es el de Electra en teoría se han hecho ayer hoy todavía está bueno ya lo probé eso es lo único malo del yogur de coco en general sobre todo estos que no usan ningún tipo de almidón raro para espesarlos sino solo los probióticos la vida útil es máximo una semana entonces eso es lo único pero vean esta delicia le voy a poner frambuesitas acá ya se estaban poniendo como sospechosas entonces voy a ver cuál es salvo y también un poco de blueberries que están por acá estaba viendo a ver si había como algo crocante pero como que no no entonces ya esta será la última comida del día que porque no no ni 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 no ni 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 Gracias por ver el video.